Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora en el Congreso, es el número 42 de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. No sólo porque hemos aprobado varias resoluciones que redundarán en beneficio para la propia Federación y sus afiliados, sino también por otros varios aspectos en lo individual. Nosotros estamos sumamente complacidos que después de cuatro años de arduas discusiones técnicas hemos vencido la oposición de los sindicatos europeos. Por otro lado, también en mi condición de vicepresidente de la ITF, de hecho mañana estoy terminando mi mandato, tuve la oportunidad en la reunión del comité director de escuchar comentarios muy favorables hacia los sindicatos argentinos. Vemos que internacionalmente en muchos países, numerosos sindicatos desde hace muchos años vienen intentando mediante acciones individuales o conjuntas sentar bases más decentes en cuanto al trabajo en estas empresas, estas corporaciones grandes de correos privados, caso UPS, DHL. Cuando la delegación de camioneros explicaba que en la Argentina todo el personal de estas compañías está no solamente afiliado, sino que pertenece a un sindicato democrático y potente tiene convenios colectivos y condiciones totalmente favorables como trabajadores, esa sorpresa se traduce en definitiva en una suerte de admiración hacia los logros que los sindicatos argentinos han conseguido. Y hemos, creo, representado cabalmente la postura, la filosofía, el sentir de la Confederación General de Trabajo que lidera nuestro compañero Hugo Moyano. Creo que se presenta un panorama auspicioso con la inclusión de Pablo Moyano como vicepresidente de la sección de transporte por carretera. Esto le va a dar no solo un empuje a la propia sección, sino también a todo el conjunto de los trabajadores de transporte, a vida cuenta de lo que representa la Federación de Camioneros, no solo en el ámbito nacional, ya es obvio para todos eso, sino también en el internacional, es un sindicato al cual podemos poner como ejemplo a todos nosotros, de hecho lo utilizamos como ejemplo, que ha tenido una estructura, una vocación de lucha y una defensa de sus representados prácticamente inigualada a nivel mundial. Agradezco la oportunidad que me brindan los compañeros camioneros de expresarme y mi fraternal afectuoso saludo a todos ellos y nuestro compromiso marino de permanecer siempre juntos en la lucha, como venimos haciéndolo desde hace muchos años cuando transitábamos las calles buscando un futuro mejor para nuestros representados. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo para todos ustedes.